solo veo un punto dorado como el ADN, como la luz pero tiene fluctuaciones ¿está lejano a ti? en momentos se alejan y luego regresa ya está oscuro ahora vamos a revisar qué características tiene esa oscuridad vamos a ver si está tibia o si está fría está caliente ahora vamos a revisar si en esa oscuridad hay algún aroma tómate tu tiempo sin prisa percibe con todos tus sentidos no para todas las personas la oscuridad o la nada es diferente revisa qué características tiene esa oscuridad tiene movimiento sí, tiene movimiento esa línea dorada y luego se ve una un reflejo de luz como una manchita de luz como a la izquierda nada más ahora ¿se siente muy caliente ahí o poco caliente? bueno, siento muy caliente la frente y antes de que me tocaras sentí como que se me partía la cabeza lo estás haciendo un momento ahora trata de acercarte a esa luz vamos a ver qué representa qué te quiero mostrar pero va y viene la luz y ahí sientes que estás de pie o sientes que estás flotando solo siente no veas siente tus pies en donde están en una superficie suave o dura que la ovea siente así como un cieguito igual no, no lo siento solo veo dicen que las manos o los pies nos dan mucha información revisa qué información te dan esas manos hay una oscuridad de esos pies pues a mí me da la impresión de que voy voy como entrando eso está muy bien déjate fluir ¿por qué te das la impresión que está sucediendo ahí? cuéntame para entender un poco más no entiendo pero creo que yo quiero alcanzar esa luz y ahora ya siento la luz más arriba como si la estuviera viendo más arriba y un cielo más claro me estás haciendo bastante bien ahora sonrido veamos qué te muestra tu espíritu vamos a buscar el origen de esto que te pasa para encontrar la serenidad y la membría lección y la membría y la membría que te da segundo la semana Nada, solo veo ahora un verde muy bonito Un verde muy azuloso Mira que bonito Las personas que saben de esos colores Dicen que el verde representa continuo Sigue, adelante Entonces que estés por ahí, eso es bastante bueno Y dime, ¿se mueve también? Cambia de tono ¿Qué percibes? Ese color, ¿qué te hace sentir? Mira, ahorita físicamente siento calor en la oreja izquierda Y el verde es como si fuera una aurora boreal Sí, con los destellos esos amarillitos, pero no muchos Ahora vamos a jalar esa energía que está en tu oreja izquierda Y le vamos a preguntar ¿Qué es o quién es? ¿Quieres grabar? Sí Ahora yo voy a tomar esa energía Y la voy a llevar hacia... ¿Aquí está? Sí Ahora yo voy a tomar esa energía La estoy tomando La voy a dirigir hacia tu garganta La estoy llevando ahí La estoy llevando Ahora pregúntale ¿Qué es o quién es? Y la respuesta llega natural Por telepatía No como se va a escuchar como una voz Pues mira, la mente se me vino Que era mi madre La palabra mi madre Bien, ahora pregúntale a mamá Si está bien ¿En dónde está? Así como te vino el nombre de mi madre También te van a llegar a él Las respuestas Sí Ahora Nuevamente pregúntale Si tiene algún mensaje para ti Porque si se está haciendo presente Es para algo Hay que aprovechar su presencia Dice que quiere que sea feliz Dice que quiere que sea feliz Dice que quiere que sea feliz ¿Verdad que sea? Sí ¿Y usted quiere que sea feliz? ¿Y usted quiere ser la prestiguita? ¿Y usted quiere que sea feliz? Así es Y yo creo que es verdad ¿Qué más dice mamá? Yo le quiero pedir perdón Porque no fui buena hija Y entonces ángeles Pídame por la mamá Y déjame que llega ahí cuando usted le pide perdón ¿Qué cambia? Dice Cambia a un Lilita Y dice Que no me preocupe Pues que así es la vida Cristina Cristina le quiere decir A mamá Si está contenta Con que ella se lleve bien Con su hermano Con Alberto Dice que sí Que porque Él era algo Que me pertenecía Cristina le quiere decir A mamá Que solicite autorización A la luz Para que le muestre Por qué eligió Estar con Alberto Su hermanito Si el universo Lo permite Así será Mamá Mamá Pide autorización A la luz Para que me muestre El aprendizaje Con mi hermano Alberto Pues solo entiendo Que así tenía que ser Y quiere preguntar Entonces a mamá Si puede disminuir Los malestares físicos Que pide autorización Dice que ya está hecho Dice que ya está hecho Dice que ya está hecho ¿Para quién? Para su hija Para la nieta Benito Dice que ella es una guerrera Una luchona Y que siempre va a salir adelante Qué bonitas palabras Eso la hace estar orgullosa Sí Como Yo la amo Entonces Mándale muchas bendiciones A ver Mami Mándale muchas bendiciones A mi Tú sabes que las necesita Y a usted también Mándale muchas bendiciones Entonces ya son dos Sí Sí Qué bueno ¿Qué más dice mamá? Dice que nos quiso mucho Que nos quiso mucho Eso ¿Le quiere preguntar Si Roberto está ahí con ella? Sí El hijo le dice que todavía ¿No? Qué mal Dice mamá Nada Pero la veo contenta ¿Está feliz? Sí La veo contenta ¿Es cierto que en la luz Todos son jóvenes? Sí Se ve joven ¿Sí? Sí Es verdad Entonces Más joven de cuando yo la recuerdo Ay bien Entonces Dele un abrazo bien grande a mamás Sí Abraza alegría Y diga a la mamá Que siente mucho miedo Estar sin pareja Y estar sola Vamos a ver Qué consejo Vale De todo su tiempo Cristina Ahora que está en presencia De mi mamá Le quiere agradecer Al universo Por la compañía Que vino A ver Roberto Su vida Sí Bien Entonces Al agradecer Entonces Significa Que cerramos Un ciclo Para poder abrir Otro Cinto Y ahora pregúntele A Roberto Si está bien En dónde está Así como A la nada Pues yo entiendo Que dice que está a mi lado A ver Vamos a ver Qué mensaje nos da Con ese mensaje Sabremos si está en la luz Ya o todavía No sé Dice que siga adelante Y vea una línea Dorada Nada más Pregúntele claramente Así como Usted lo decía De cariño Estás en la luz Donde sale La palabra No Y por qué no Que le preocupa Le muerde Yo me imagino Que es Pero hay que preguntarle Dice que porque Estoy triste Y no dejo De llorar Pues dígale Que como no Si usted lo extraña Como no Estar triste Explíquelo También se va A estar triste Ya me dio Que se vaya la luz Eso significa Eso significa Entonces Que solo Recordar Los momentos Tindos No Si Ah bueno Entonces Ya no tienes Que preocuparte De nada Que yo voy a estar Bien Ven paz Señorcito Te doy mi bendición Puedes ir Te doy mi bendición Puedes irte ya Estar con el Señor Dice que si Pero antes De que se vaya Yo quiero hablar Conmigo Un momentito Por favor Cristina Permite Que se exprese A través de su mente Yo quiero hablar Con Roberto Voy a contar Del 1 al 3 Si usted cambia 1 Quiero hablar Con Don Roberto 2 3 Cambia Roberto Y usted le está Generando Algún problema físico A la señora Cristina Sin querer No Revise Si no le está Generando Una tristeza Porque a veces Generamos cosas En que no no quiera Porque está Otra energía Ahí Revise bien Parece ser Que las piernas Ajá Don Roberto ¿Y qué le generan Sus piernas? Tan sancio Revise si hay Alguna otra cosa Que le esté Generando Aún Sin querer Hacerlo Eso es fácil Para usted Porque es espíritu Como la nuca También ¿También cansancio Agua? Sí Ahora entonces Roberto Recoja Todas sus Energías De este Cuerpo De otros Cuerpos De esta Época Y de otras Y llévalas En paz Yo le voy a Llegar desde aquí A que unifique Sus energías Triste una Envuelvan En luz Blanca Y dele Permiso De que Vayan En paz Que yo Voy a empezar A juntar Las energías Para retirarlas Lentamente Por la cabeza Ahora empezamos A juntar Esas energías Con mucha Suavidad Retírelas Y vaya En paz Que la paz Del universo Lo acompañe Siempre Ya sabe Cómo funciona Cristina Sí Hablo con él Envuelva En luz Robert Te envuelvo En luz Amorcito Para que estés Ya con el Señor Y trasciendas A donde tienes Que ir Te envuelvo En luz Blanca Amorcito Para que Llegues A tu espacio A donde debas de ir ¿Qué hace Cristinita? Nada Creo ya se fue Ya no siento eso Ahora vamos a poner En la nuca Y en las piernas Cosas lindas Puede ser Mucha salud Puede ser Alegría O muchas caritas Felices Mucha agilidad Un momento Ahora pregúntale a mamá Si ya está Llega luz Con ella Sí Bien Qué malito ¿Te das cuenta Qué bonito? Sí Sí Pues bien Sí 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 Porque el día de hoy Hizo algo maravilloso Puede ser hombre Tal vez espíritu Que llegó a su vida Acompañarla En su tiempo Pregúntale a mamá Si iba a estar esperando Cuando le toque Llegar a ese lugar lindo Se dice que sí Pero que falta mucho Ah bueno Pues claro Pero ahí va a estar esperando Sí Está cierto Y eso rienta Sí Y así no sabe que a mí No se espera Eso siempre será muy bonito Y qué más le dice Que siga protegiendo a mis hijos Que porque ellos me ayudarán a trascender Pregúntele a mamá que cómo es la luz Es el lugar donde ella está Dice que es un lugar maravilloso Ajá 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 Y doña Dorita Me quiere dar un mensaje También a mí Ajá 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 Que sigas ayudándola A los que lo necesitan Ajá Todos somos ánsitos Porque todos podemos ayudar De diferente forma Ajá 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 Io doy las gracias Por ese mensaje Te alegro Ajá Ajá Ahora dílele a mamá Que por favor Solicite autorización Ajá 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 El insomnio, de las enfermedades. ¿Y qué le muestra Cristina? Todo se ve oscuro. Parece que no nos van a permitir el acceso. No. Ahora entonces yo voy a poner una lucecita del universo en su cabeza. Usted se va a convertir en una pelotita de luz. Y va a entrar por aquí. ¿Qué dice que está sintiendo ahí? Pues igual siento calor en la oreja izquierda. ¿Y en la coronilla qué siento? Como una coronita chiquita. Muy bien. Ahora la va a compactar, la va a compactar, la va a ser chiquitita y va a entrar por aquí. Y va a empezar a caminar y avanzar por la columna vertebral. Y como ustedes ven, se va a dar cuenta de las anomalías que tiene el organismo. Y en medida de lo posible le va a dar una reparadita. Vamos al corazón, las arterias principales. Y puede utilizar cualquier herramienta para mejorar la circulación. Para que se armonicen esa hipertensión. Y así vamos lentamente. Puede utilizar un bálsamo mágico, sanagor. Puede utilizar alguna varita mágica. Puede utilizar un rayo láser. Puede utilizar un trapo para limpiar bien. La herramienta que sea, la más sofisticada o la más simple. El cerebro no sabe si es una fantasía o no. El cerebro simplemente trabaja. Y sana. Porque es la computadora neurobiológica de este cuerpo. Nosotros los psicólogos le llamamos psicomagia. Ahora yo voy a guardar silencio para no interrumpir. Cuando haya terminado me dice. Gracias. 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 ¿Y qué está arreglando ahí? Mira, ya arreglé el corazón arreglé la vejiga le dispose un mecatito ahí para que se controlara saqué toda la obesidad el corazón lo arreglé con una escobita y con un aparato moderno para sacar la grasa y saqué toda la obesidad y la va por el ano y toda la... estoy arreglando los vasos capilares del cabello y voy a regenerar se están regenerando el nervio óptico y todo eso para mejorar la visión bien también podemos utilizar cualquier tipo de máquina sofisticada algunas pequeñas piensas algún atomizador vamos a retirar lo que no debe estar ahí lo está haciendo muy bien también este le voy a inyectar mucha fuerza al organismo para tener fuerzas para resistencia para las actividades deportivas excelente ahora entonces ponganme una jeringa grande de fuerza de optimismo de actitud positiva también voy a poner una cucharota grandota que que me dé la alimentación que que requiero una cucharotota con puras verduras eso es bonito y las y dejarlas los nuevos hábitos alimenticios ahora le ordenamos a la mente consciente esto es lo que elijo comer esto es lo que sí quiero para mí desde este momento siento náuseas por la comida chatarra y la mala alimentación desde este momento siento náuseas por la comida chatarra y la mala alimentación ahora Cristina traerá una imagen muy desagradable y la envuelve así como que la mezcla con la comida chatarra y la mala alimentación eso nos ayuda a generar esa aversión ¿qué está trayendo? o sea los paneles estoy poniendo cucarachas y gusanos y moho eso qué asco sí 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 y ahora ponle las ratas ahí encima eso es muy desagradable ahora pongale olor huele a comida podrida eso le doy una orden a mi mente consciente desde este momento siento aversión asco por los malos hábitos por los malos hábitos en la comida chatarra y vuelvo a poner ese mal nuevamente allí y ahora agréguele sonido guácatel a que se oye esa comida que están crujiendo ahí los animales así las patas de las cucarachas se oyen y las ratas y los gusanos ahí entonces nuevamente le doy una orden en la mente consciente desde este momento siento aversión por los malos hábitos alimenticios y la comida chatarra ahora póngale colores pues ya el mo verdes así así mira que escurriendo un poco guácateles ahora esté solita dele una esa misma orden con sus propias palabras en este momento le doy una le doy la orden a mi mente consciente de que repudia toda la alimentación chatarra los malos hábitos de alimentación las harinas y todo lo que genere daño en mi organismo qué está cambiando Cristina revise porque algo está cambiando qué es siento más claridad siento más luz de siento de 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 la cabeza a la mitad del cuerpo bien bien ahora ahora termine de expandir esa luz para que sea completa no solamente hasta la mitad y revise qué pasa cuando esa luz se empieza a expandir qué sucede pues ya siento todo el cuerpo livianito todo excelente trabajo muy bien ahora pregúntele mamá si tiene alguna recomendación o un último mensaje que quedar no entiendo gran cosa pero como que sigue adelante lo que pasa es que tengo muchas ganas de orinar está bien puede ir al baño yo voy a contar del 1 al 3 no pero ya me estoy haciendo porque traigo un calzoncito está bien vaya entonces no creo usted vaya tranquilamente puede abrir sus ojitos y vaya con tranquilidad que todo está bien con personal ¿tú? no tengo la corte ya me con la corte la corte la corte la corte me voy a hacer todo este lado esa pernita acá ¿dónde está la corte? ¿dónde está la corte? ahí la corte que está acá ahí ¿dónde está la corte? ¿Quieres tu bosa, mami? ¿Quieres tu bosa? No, ok Verito, ¿alguna pregunta que quieras hacer antes de continuar? Bueno, mi mami no va a mencionar, pero Tengo una hermana, mi hermana mayor Donde creo que la relación pues La la mi hermana Sí, exacto Normalmente toda la vida Ambas Es la mayor Sé que mi mamá era muy joven cuando nació ella Y han tenido como que esos choques de personalidad Y todavía está la fecha Y ha sido muy difícil para ellas poderse acercar Abrirse Perdonarse Aceptarse Entonces hago con lo que Pues a veces esperamos que las mamás Cambien o hagan Pero ha sido difícil esa relación Entre ellas Y yo creo que Es Ha sido soporte para mi mamá Toda la vida Para nosotras Mi hermana Entonces Yo creo que es muy importante que Que ellas puedan hacer la paz aquí ¿Qué te parece el mensaje de mi abuela? Interesante Interesante y fuerte, ¿no? De lo que movió de su corazoncito Sí Para que sepa dónde va Sí, te dijo Guerrera Sí, eso es lindo Sí Siente si usted quiere Cristina Ya vamos a terminar Vamos a cumplir ¿Dónde quieres que me acompañe? No, mi hija, no llores No, no se va Ay, mami Pero pues si yo soy chillona Miren Hasta acá los tres O qué madre Sí De acá mi mamá está llena Llena de colibris Todo el tiempo Ay, a ver los colibris Me encantan Sí, siempre Dos, tres colibris Que siempre son ahí Ahora lo que vamos a hacer Nuevamente Es Entrar para salir Entonces ahora sí Quieres los ojitos nuevamente Y sintoniza Ahí en ese espacio Donde está No necesita esforzarse No necesita Concentrarse Simplemente Ubíquese ahí En ese espacio En ese lugar Cada vez más profundo Cada vez más profundo Ubíquese en esa vibración En la que se encuentra mamá Para que la sienta Veo rojo Le quiere preguntar a ese color ¿Qué es o quién es? No sé si estoy soñando Dice Que mi ángel guardián No Mira qué bonito Recuerden no analizar Nada de la información Que llegue Pregúntale Dice ángel guardián ¿Cuál es el mensaje de hoy? Yo tengo mucha vida por delante Y debo de hacer el bien Qué bonito Eso incluye Mejorar las relaciones familiares Significa entonces Que vamos a disculpar La necedad de los hijos De repente A veces los hijos Somos medio necios Pero los papás también Porque nadie nos enseña A ser padres Pero ese es un muy mal argumento ¿Cierto? Cierto Cierto Porque todos podemos mejorar siempre Dice ángel guardián ¿Con quién específicamente Hay que mejorar? Cristina Porque nosotros suponemos Desde hace rato Con mi hija Aurora Desde hace rato ¿Verdad? Sí Entonces hoy elige Poner humildad En su corazón Sí Ya es hora ¿Verdad? Ya Bien Desde aquí Desde su verdadera esencia Bendígala con todo su amor Porque eso le dará a ella fuerza Y a su vez Ella le dará fuerza A sus hijas Y sus hijas A sus hijas Ahora yo guardo silencio Para no interrumpir Ahora yo guardo silencio para no interrumpir Por lo que haya dicho Por lo que haya dicho Por las que no Su corazón Este es el mejor momento Sí Yo ya le pedí perdón Yo le pedí perdón Por todos los errores Que he cometido en mi vida Con ella Y le pido Es que a veces le exageramos ¿Verdad? Sí Y luego nos justificamos En que la mamá dice lo que se hace No Pero no siempre es bueno ser así Sí Ahora si usted le La quiere perdonar Por alguna cosa Que haya dicho ahorita Bueno Pues también Porque a veces los hijos También somos socarrones Y decimos cosas Que ni sentimos Sí Hoy te bendigo Querida hija A ti Y a tus futuras generaciones Hoy te bendigo Querida hija A ti Y a tus futuras generaciones Ahora desde el corazón Con todo ese amor ¿Qué cambia Cristina? Pues yo tengo más tranquilidad Y tengo con la frente Otro tipo de luz Eso que bonito Pregúntele a la alfa guardián Si eso que acaba de hacer Estuvo bien Dice que ya medio tarda Pero nunca es tarde ¿Hay algún otro mensaje Que quiera dar? Parece que no Bien Entonces Le damos las gracias A ese ángel Marilín Por su presencia Le damos las gracias A Rodita Por todo lo que ha hecho Con la familia Porque hoy en este día Su mamá reconoce Su valía Antes que su testaudez Reconoce su valía Y su amor Y ahora envolvemos a Aurora Y a todos los hijos En luz de bendiciones De amor Para que a su vez Lo transmitan Y las futuras generaciones Ahora entonces ¿Está lista para regresar? Sí Bien Entonces nos despedimos De mamá Que la Aurora Siga su proceso En la luz Que la Padre El universo La acompañe siempre Con Roberto Siga su proceso En la luz Porque cuando dices eso Se ven como Como alas doradas Es linda ¿Verdad que sí? Sí Por eso decimos eso Para que sigan su proceso Se ve Se ve Se ve que sale El ala dorada De acá De la izquierda Con tonos Morados Y luego ya Se va como No girando Pero se va como Para la luz Para arriba Entonces deseamos Entonces deseamos Una vez más Que don Roberto Y dispuesta para descansar Va a dormir Profundamente Porque el insomnio Desde hoy Se va Y desaparece Va a dormir Muy profundo Y seguirá llegando Información Toda para su bienestar Toda para su crecimiento Y evolución espiritual Porque desde hoy Dejan de ser Importantes Los apegos Ahora cobra Mayor importancia El espíritu Estamos regresando Uno Seguimos regresando En total bienestar Dos Seguimos regresando Armonizamos Llenamos de luz Nos vamos al siguiente Chakra Que está en la frente Llenamos de luz Y conforme se van Alineando Los chakras Renace El amor familiar La unión Y el perdón Y se envuelve En esa luz De amor De flexibilidad De paciencia De buena actitud De armonía Porque desde este momento Es más importante Es más importante El amor Y la unión familiar De los defectos De los problemas Llenamos de luz En total bienestar Llenamos de luz Ponemos luz Ponemos luz Equilibramos Balanceamos Llenamos de luz En total plenitud Bien armonizado Todo bien Bien bonito A la altura de los genitales A la altura de los genitales Con manos de luz Y seguimos regresando Tres En total bienestar En armonía Seguimos regresando Cuatro Dueña de su mente Cristina Y dueña de su cuerpo Seguimos regresando Cinco Despierta Qué bonito ¿Te le quiero dar un abrazo? Yo sí No se quede con las ganas Muchas gracias Muchos gracias Diosito Y no es la chance Que para ella Claro que sí Pero primero vamos a decir La fecha de hoy Ah, sí Hoy es abril Del 2018 Pero no sé si es 7 O un 8 11 Ah, caray Es 11 de abril Del 2018 Y usted quiere compartir Su experiencia Cristina En la web Creo que es muy poco Lo que puedo aportar Porque a mí me gustaría Haber aportado una Pero sí Es suficiente Es bastante bueno Sí Sí, es muy bueno Bien Entonces sí Si quiere que lo publiquemos Por estar es bueno